Soy Angie Romero, cantante tarajaleña ecuatoriana. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi amigo Eugenio del programa Equaman TV. Y también aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a mis amigos del programa El Arruende de México. Mil gracias por el apoyo que me brindan como artista ecuatoriano. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a todos mis compatriotas ecuatorianos que se encuentran radicados en Estados Unidos y en México. Con mucho cariño mi tema he decidido. He decidido confesarme contigo, he decidido decirte la verdad, he decidido terminar con este engaño, he decidido ya no engañarte más. He decidido terminar con este engaño, he decidido ya no engañarte más. Este es el nuevo éxito rocolero. Soy Angie Romero, desde Producciones Omar. Este es el secreto que he callado tanto tiempo, lástima mi alma con ganas de llorar. Aquí en mi alma existe otro cariño, me ha dado todo y me sabe valorar. Él se preocupa también por nuestros hijos, él se preocupa también por nuestros hijos, es un buen hombre y me ama de verdad. Por lo contrario, no me diste cariño, me maltrataste, me hiciste tanto mal.